En el Mexicómetro, el Atlas, y aquí está esta primera mano, ¿qué les parece? Vigón, se va al poste, el árbitro dice, no hay nada que sancionar, jugadas siempre discutibles, y después Caraglio, un remate sólido que ha tenido Ramón, solito, hace cuenta como Robinson cruzó en su isla, vieron a ganar las facilidades. Y es que en esa jugada anteriormente, Cristian Álvarez se la pasa discutiendo con el árbitro, entonces, esos segundos ya no le dieron la oportunidad de que regresara a su mar, que es el jugador de los más altos en defensa, y Milton Caraglio, pues es el jugador del centro delantero, quien debía marcar, no lo hace, pues aprovecha la circunstancia y mete gol. Eso es lo más importante, que Milton Caraglio, que fue traído para hacer goles, se reencuentra con él.